Desde mediados de agosto, seis nuevos oficiales, recién salidos de la escuela de policía, refuerzan la seguridad en Pérez Celedón. Se trata de una mujer y cinco hombres, oriundos de la zona, y que vienen a aportar los conocimientos adquiridos en la vigilancia de la región. Claro, en los tiempos en que estamos, donde básicamente la condición de seguridad se nos ha venido a menos en los últimos años, es siempre satisfactorio recibir recursos nuevos, recién capacitados de la Escuela Nacional de Policía, y que son seis muchachos que vienen a reforzar grandemente, sobre todo el centro de Pérez Celedón, que lógicamente con el tema de la densidad poblacional y con el montón de movimiento que tiene una ciudad tan grande como Pérez Celedón, pues viene a ayudar grandemente a la seguridad ciudadana del cantó. Con estos nuevos efectivos, se aumentará la vigilancia en sectores específicos en el centro de San Isidro del General, donde se busca que los vecinos puedan transitar con mayor confianza. Claro, están desde el 16 de agosto ya integrados de lleno, es hasta ahora que tenemos la oportunidad por un tema de agenda del Consejo Municipal poderlos presentar, pero sí era un objetivo nuestro de que el Consejo Municipal y las cámaras local se conozca de que hay seis nuevos policías que están para brindar seguridad a todas las personas de Pérez Celedón. Con este personal y con los trabajos recurrentes que está realizando la Fuerza Pública mediante los megaoperativos, tanto en el centro como a lo interno del cantón. Pues claro, nos está ayudando grandemente en temas de reforzar paradas de autobús, entidades bancarias, cajeros automáticos, parque central, en fin, esto es un gran apoyo y lo estamos ubicando básicamente en las horas pico donde hay mayor movimiento, tanto sea de la gente que viene al centro de la ciudad como de la gente que viene al centro de la ciudad se retira a sus casas de habitación. En la Fuerza Pública ya se alistan para todo lo que tiene que ver con el 14 y 15 de septiembre, que son actividades con gran presencia de público. Sí, ya estamos trabajando de lleno, nos hemos reunido un poco para ver todo el tema del desfile, el día 14 lo que sería el tema de los faroles, actividades nocturnas y básicamente el viernes, perdón, el día 15 que sería el día sábado, la actividad de los desfiles, ya tenemos prácticamente las reuniones de inicio y estamos esperando nada más la fecha para poder resguardar el evento con la mayor garantía en la seguridad ciudadana. Con nuevo personal y con trabajos constantes, en la Fuerza Pública buscan colocar a Pérez Celedón cada vez mejor en temas de seguridad. ¡Gracias!